3, 2, 1, pendiente. Llevo pendiente, cuentas pendientes, exigentes, antes delincuentes. Me dudan la polla para los haters, a este me lo llevo que yo me llevo el tene. Sigue. Oye, oye, vamos. Vamos, 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 vamos. Ellos quieren esto contra uno. Es el colgante. Se cuelgan los huevos contra ese contrincante. Nada. Sé que voy a hacerlo bien, por eso toda la gente se calla caliante. Se calla, aunque no saben lo que valgo. Ellos no saben todo lo que hago. He luchado en la guerra, he destrozado mis barcos. Los pendientes son el peso que en la palma cargo. Sigue. Si sigo, le voy a matar. Yo tengo un estilo agujero interestelar. Me firme en quien lo duro, un sincero, un herrero. Yo soy como un espartano. Los míos siempre van primero. Cambio. Pero tú no sabes de mi vida. Hablas de barcos. Mi vida es un barco a la deriva. ¡Vamos, coño! ¡Buuu! Yo lo hago con la mierda que haces y la convierto en mi movida. ¡Buuu! 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 Yo he deportado la opinión del resto. ¡Buuu! Todo lo que han dicho ha sido un defecto porque el freestyle de verdad nunca ha sido tan perfecto. ¡Sigue! ¡Sigue! Yo sí me metí a la raya, pero he salido de todo esto. ¡Buuu! Y me da más del tiempo, pero me la suda y a este no también me la felpo. Y no gritáis, no me impresionáis, yo también tengo defectos. ¡Buuu! Mi vida se ha torcido, pero sigo por el camino rey. ¡Buuu! 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 Deja de decir, deja de gritar, que me está jodiendo el oído. ¡Buuu! 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 ¡Última! Pero y lo peor, nunca he jugado de reacción por las cosas que no has hecho hoy, las que he logrado yo. ¡Sí, sí! En la primera batalla es mi primera condición, pero dentro de tres meses veremos quién es el mejor. ¡Buuu! 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 ¡Buuu!